A ver, ahora sí, el Italy yo me lo cojo y tú cojete el Corvette O como se llama Coquette Eso, Coquette Bueno, en esta ocasión les traigo El duelo de velocidad entre el Italy GTO Contra el Coquette Que obviamente es el nuevo coche que se le oye, el deportivo Así que bueno Aquí arriba a la derecha les va a aparecer una tarjetita Que también les va a dejar los otros telos de velocidad que he hecho Y besos todos, chau ¿En cuánto le damos? ¿Estamos en el 3? ¿En el 3.10? No, 3.15 a ver Dale, dale Sin derrapar, ¿no? Sí, sí, sin derrapar Uy, creo que me hice un toque antes No, 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 sale súper tarde este Ah, vale Pero A ver, no hay rebufo, ni nada de eso, ni ayuda, así que Ahí está bien Y no te subas a los pianos porque eso te da... Sí, 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 solo subiendo recto por acá Buah, creo que en velocidad punta me ganas Sí, 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 me ganas Pero arrancándote reviento O sea, tiene más aceleración este, pero salida tiene más Claro, claro No, 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 la mitad, la mitad, la mitad Bueno, obviamente hubo un pequeño fail aquí con la meta No sabíamos que estaba ahí Pero bueno, también creo que se pudo ver claramente que el coquete en velocidad punta Le gana a Lethaly GTO El Lethaly tiene mejor arranque, pero En velocidad, lo que es velocidad, le gana el coquete Así que bueno, eso es TOU Increíble Vamos, victoria Chau 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 Chau